¡Muy buenas a todos, Carpis! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traigo un nuevo vídeo para la sección original vs Remake. En este caso vamos a hablar de Las Colinas Tienen Ojos, una petición de Rubén Carceller y de Scoreplay a los que les mando un abrazo y un gran saludo. Y obviamente les dedico este vídeo. Ahora sí, sin más, ¡comenzamos! ¡Muy buenas a todos! Una película que a mí realmente me parece muy buena, tanto su historia como el tema de los caníbales. A destacar Michael Berryman, que por cierto, nació con displasia ectodérmica hipohidrótica, lo que hace que tenga una apariencia física inusual que le ha ayudado para interpretar papeles en películas de terror y de serie B. Y la verdad es que destaco muchísimo la actuación de este actor en esta película porque para mí es lo mejor que tenemos en la película original de 1977. Como digo, es una película bastante buena, que además estuvo presente en la sección competitiva del Festival de Sitges. Y en la película se nos cuenta que una familia va camino de California, tiene una avería justamente en medio del desierto y a partir de aquí tendrán que sobrevivir a una extraña familia de caníbales. Es una premisa bastante sencilla, pero es una película muy efectiva, muy entretenida y que está bastante bien. El caso es que en 2006 Alexandra J. dirigió su remake Las colinas tienen ojos, mismo título que la película original. Y en este caso me parece una película superior a la original de Wes Craven. Siempre sin desmerecer, obviamente, a aquella película que ya he dicho que me parece muy buena, pero considero al remake superior en bestialidad sobre todo. Es cierto que el remake coge muchísimas cosas de la película original, en algunos momentos, algunas muertes de hecho son copia y pega, pero se me hace más dura y más cruda el remake. Hay cierta escena con el bebé que, en fin, es brutal. Entonces, en este caso lo tengo bastante claro. La premisa es casi la misma. En este caso tenemos una familia que se mete por error en una zona de acceso distingido y resulta que el gobierno está haciendo experimentos con elementos químicos. De esos experimentos aparecen estos canímales. La parte final en la que uno de los protagonistas está vengándose de todo lo que ha ocurrido a su familia es sencillamente brutal. Y a mí, personalmente, me gusta más. Así que, como he dicho antes, sin desmerecer a la película original, que me parece muy buena, creo que el remake es superior. Así que me quedo con Las Colinas Tienen Ojos de Alexandre Aja de 2006. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el original versus remake de Las Colinas Tienen Ojos. ¿Con cuál os quedáis vosotros? Podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Da like, comparte y suscríbete. Para más vídeos. Adiós. 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 Adiós.